Desde el momento en que pisé este continente he sentido una cierta discriminación social, discriminación cultural, por no hablar el inglés perfecto al principio, por no tener dinero, por no tener el privilegio de poder comprar con el poder adquisitivo el privilegio. En mi país fui perseguido durante años por los jefes de la policía por denunciar crímenes de violación a los derechos humanos, por denunciar crímenes de corrupción, por denunciar la Central de Inteligencia Americana y Tráfico de Drogas junto con la DEA, o sea me he metido en temas gordos, temas gordos, temas que me han hecho buscar la libertad y la seguridad fuera de mi país. Tuve la oportunidad de trabajar en la presidencia del Ecuador junto con el expresidente Rafael Correa, el vicepresidente Jorge Glas, que hoy día está preso, y he visto la persecución política y lo que uno sufre con la persecución política. Este rollo es mucho más amplio que migrar. La gente dice migrar es un derecho. No, es un derecho para el que tiene plata. Migrar es supervivencia. El negro africano que cruzó en un bote, en un barquito y se mamó el Mediterráneo para llegar a las costas de Europa, lo hizo porque tenía una sola opción para sobrevivir, arrancar de su país. Cualquiera que sea explotado es mi hermano. Cualquiera que no tenga el poder adquisitivo para pagar el privilegio es mi hermano. Más que la racialización y el rollo de la raza, porque tú puedes ser negro, puedes ser hindú, puedes ser pakistaní, puedes ser lo que quieras. Si tienes plata, lo vas a pasar bien. Si no tienes plata, lo vas a pasar mal. ¿Cuántos europeos no llegaron a América Latina refugiados en la guerra civil, en la primera guerra mundial, en la segunda guerra mundial? Los recibimos con los brazos abiertos, como hermanos. Jamás les pedimos ni una cédula de identidad porque no tenían nada. ¿A cuánta gente les salvamos la vida? Y los europeos son Europa gracias a todo lo que saquearon en África y América Latina. ¿Qué hace Europa por África? Nada. ¿Por qué? Porque no hay recursos naturales que robar, no hay petróleo que robar, no hay diamantes que robar y los que habían ya se los robaron y se los siguen robando. Sudamérica, Sudamérica es el supermercado de la comida de Europa. Tenemos que cambiar esa visión colonialista y nosotros darnos el poder y darnos la oportunidad de también ser los soberanos de nuestro destino. He vivido el infierno de la discriminación, de no tener donde dormir, de no tener que comer, de tener que hacer cosas que jamás pensé que uno iba a hacer por sobrevivir y dar un futuro mejor. Migrar es durísimo. La primera barrera de entrada es cultural, la segunda es idiomática, la tercera es adquisitiva. En ese orden quizá se pueden mezclar. El universo vive en ti. Por una parte está la creencia en algo, ¿no? La creencia en Dios, la creencia en una divinidad. Hoy día soy más creyente que ayer por estas propias pellejerías que me han tocado pasar. Porque hay momentos que te quedas solo y tú sientes que hay algo, una energía que se va moviendo, que te va salvando de ciertas situaciones. No tengo el tiempo para describirla ahora, pero las puedo sentir de esa manera. Ese fuego interior que te hace mantenerte vivo, que te hace sobrevivir, que te hace sobreponerte a las peores condiciones. Estamos condenados a ganar. Hoy día, mañana o en diez años más. El tema es que mientras más desunidos, más divididos nos tengan en nuestra cultura, en nuestra raza, en nuestra forma, menos posibilidades tenemos de derrotar a los verdaderos adversarios. ¡Gracias!